Amor, te estoy esperando. Vamos, aquí estoy. Mira, yo nunca imaginé que Erma iba a ser infiel, pero mira de la manera que me acabo de dar cuenta. Esto es increíble. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días. Disculpe que la moleste. Lo que pasa es que la hermandad y yo estamos haciendo, recogiendo ofrendas para ayuda de los envejecientes y quisiera saber si usted nos podría ayudar. Pues la hermandad y usted van a tener que esperar otro momento porque ahora mismo no puedo dar ninguna ofrenda y mucho menos ayudar a mujeres que ni siquiera conozco ni sé dónde está ese convento para que le den dinero tal vez a sus maridos. Disculpe, pero la hermandad de nosotros no es así. ¿Está usted ocupada para que me dé unos minuticos? Si supiera que sí y bastante, no puedo dedicarle tanto tiempo. Así que ya le dije que no puedo darle ofrendas, que no puedo ayudarla y que estoy bastante ocupada. Pero déjame por lo menos predicarle la palabra y que su mañana le sea de bonita y de buena. ¿Me permite pasar, por favor? Mire, la salvación es individual. Yo lloré bien tempranito. Además, no soy de su tipo de religión. Usted puede agarrar mejor, dar la vuelta y marcharse. No quiero que me predique, ni que me reza un rosario, ni nada por el estilo. Dedíquese a otra cosa y vaya a molestar a otra persona que no sea a mí. Pero disculpe, solamente quiero traerle lo bueno y las bendiciones a su casa. Bueno, yo no quiero bendiciones. Vaya y llévesela a otro. Pero, señorita. Amor, disculpe, entré de un pronto al baño. Escuché que hablaba con alguien. Sí. Viene una señora ahí, una monja, a molestar. Dice que a pedir dinero y que me quería predicar la palabra. Pero, ¿por qué dice a molestar? Cuando una persona de Dios llega a nuestros hogares, debemos recibirla. Sí, amor, pero no sé. Me parece que tiene algo raro ella. No me cae yo bien y pienso que es posible que no sea de qué pidiendo para el convento, si no te le para un esposo que tengo o algo así. No me pareció muy de confianza esa monja. No, pero escucho la puerta sonar. Si quieres, ve, abre tú. Ya no le pienso a ver. Y además, tú sabes que tenemos cositas que hacer y le vamos a aprovechar el tiempo. Pues vengo. Madre. Dígame, ¿qué usted busca por aquí? Lo que pasa es que de la hermandad estamos buscando ofrendas para ayudar a los envejecientes. ¿Acaso quería usted ayudarme? No, justamente vengo a hablarle de eso. Yo pasé y la vi. Mire, de aquel lado hay un señor, un envejeciente, que necesita ayuda. Y yo quería ver si su hermandad podía ayudarlo. Ah, lo que pasa es que, mire, como le explico, usted sabe que la cosa no está buena ahora mismo. No estamos recaudando tantos fondos y ya estamos como un poquito saturados. Ya lo que estamos es tratando de ayudar a los que están allá solamente. Por el momento no estamos recibiendo a nadie. Pero, ¿cómo usted puede decir eso? Si yo tengo entendido que la casa del señor tiene siempre las puertas abiertas para todo aquel que lo necesita. Sí, claro que sí, claro que sí. Para recibir cualquier tipo de cosa. Pero, ¿cómo le digo? Por el momento no estamos recibiendo a nadie hasta que la cosa mejore o tengamos algo como sustentar a los ya mencionados. Pero, ¿usted podría hablar allá y quizás lo reciban porque de verdad lo necesita mucho? No tiene a nadie y yo a veces trato de ayudarlo, pero es como usted dice. La cosa no está bien ni para uno mismo. Ahora, para otra persona uno poder ayudar. Tiene que hacer mucho esfuerzo. Yo quería ver si usted podía, ¿usted sabe? Sí, se entiende su situación y hablaré allá, pero por el momento no le aseguro nada porque ya le expliqué la situación. Yo creo que ya que usted me solicita a mí, creo que la que lo va a solicitar a usted soy yo. Creo que usted sí podría ayudarme en algo. ¿Y en qué? Venga, para decirle. Señora, yo quiero ver si puedo hablar con el hombre que está aquí en esta casa. ¿Con el hombre? Pero, ¿y qué hombre usted me abre? Es una mujer que vivo sola y, por cierto, ahora estoy muy ocupada. ¿Necesita algo más? No, no sé por qué usted dice eso porque yo sé que aquí hay un hombre. Yo necesito hablar con él algo de hombre a hombre. No, aquí no hay hombre. Aquí solo estoy yo. Mire, ya me tocará hablar con usted. El asunto es que se necesita con urgencia un hombre que nos ayude, que nos pueda colaborar en la recaudación de fondos para personas más necesitadas. Ay, qué pena. Hoy parece que es el día de las personas que necesitan, los envejecientes, los más necesitados. Lo siento, no puedo ayudarle. Y, además, aquí no hay ningún tipo de hombre. No sé por qué están buscando lo que no se lo ha perdido por acá. A ver, yo soy una mujer sola, estoy aquí en mi casa y, por cierto, tengo una llamada de larga distancia que debo seguir atendiendo. Así que, si no hay otra cosa más, lamento decirle que no puedo ayudarlo. Pero, yo estoy seguro que aquí hay un hombre. Mire, le explicaré mejor. Nosotros necesitamos que si no puede colaborar, ya sea con dinero, que por favor nos ayude con su presencia. Ya que necesitamos más personas que vayan a ayudarnos a colocar lo que llega nuevo, a colocar a las personas, a organizar. Y no hay mejor forma de hacerlo que buscar ayuda de personas así que puedan colaborarnos con eso. Ay, ya te dije cuánto lamento que no pueda ayudarte. Pero aquí no hay ningún hombre y yo no lo voy a hacer. ¿Usted está segura, señora, que no puede? Mire, piensa en el bien de todos. A veces, nosotros ayudamos a la persona y no esperamos nada a cambio, pero el Señor nos fortalece y nos recompensa siempre. Amén, amén, amén. Eso yo lo pienso. Pero la salvación es individual y cada quien debe buscarla en el momento que quiera que le convenga. Además, como le dije, aquí no hay ningún hombre, soy una mujer que vive sola, que para en esta casa sola. Hoy es un día que yo estoy en mi día libre y pues aquí ha venido una monja. Ahora viene usted. Por favor, si usted puede y es tan amable, marquen su listado, que no pasen por aquí, que no toquen esta puerta, porque no estoy dispuesta ni a ayudarle a usted ni a ayudar a nadie en esos momentos. Es cierto lo que usted dice. La salvación es individual, pero no por eso debemos de dejar de ayudar a los demás. Y nunca es bueno cerrarle la puerta a un siervo del Señor porque usted no sabe cuándo va a necesitar ayuda. ¿Cómo que nunca es bueno? Yo le voy a enseñar a usted cuál es el momento adecuado y el lugar correcto donde cerrar la puerta, como este, por ejemplo. Piénsalo bien, no haga eso. Me tenen cansada. Dígame que si me pudo ayudar. Madre, yo lo intenté. Hice todo lo que usted me dijo, pero la señora dijo que ahí no vive ningún hombre, que ella vive sola, que está en su día libre y por eso está ahí en su casa, pero que ahí no hay nadie, me dijo. Pero es que sí, ahí hay un señor, porque cuando yo estaba en la casa anterior a la de ella, vi cuando ella estaba esperando a alguien ahí y justamente entraron los dos. Entonces sí, no sé si es que está guardando algún misterio o qué, pero no hay otra manera de que usted me pueda ayudar a convencerla de que usted sabe, son para lo necesitado, como le dije y ya le expliqué un diálogo largo. Y le dije, no hay otra manera de que usted vuelva donde ella a convencerla. Es que yo no sé realmente si es que no hay nadie o es que ellos no son muy creyentes. Porque ella me dijo que no, que no había nadie y yo le insistí, incluso le dije que lo necesitábamos a él para organizar unas cuantas cosas. ¿Y qué dijo? Dijo que no, que no había nadie y que me cerró la puerta en la cara. Ella de verdad está negada, no quiso aportar ni decirle al hombre que usted dice que estaba ahí, que yo realmente no sé qué usted busca con esto, porque yo estoy aquí, yo también puedo ayudarla y conozco bastante gente que pueden ayudar a la causa. Sí, lo que pasa es, caballero, mire, como le digo que esto no se lo expliqué ahorita, es que necesitamos personas tanto como él, como usted, no a todo el mundo que usted vaya a seleccionar. Y creo que él sí sería uno de los hombres, al conjunto con usted, los indicados para esa ayuda que estamos buscando. ¿Usted no lo llamó? ¿No le dijo a ella, o sea, no alteró la voz o algo, para ver si él le escuchaba o algo? No, no, usted sabe que eso es una falta de respeto y yo no puedo ir a la casa de los demás a hacer alboroto. Ella se negó, yo traté de convencerla, busqué varios métodos y me dijo que no. De verdad, yo le digo que mejor no pierda el tiempo ahí. Si usted quiere, vamos a otro lugar, yo conozco varias comunidades donde hay personas que están dispuestas a ayudar. Pero dígame una cosita, ¿usted la conoce bien a ella? No, realmente no, porque ella viene muy poco a esa casa. Pero sí la ha visto, más o menos sabe el tipo de personalidad que es, porque usted sabe que a veces las personas que vamos a visitar se portan así, pero más bien ya luego vamos haciéndole visita tras visita y si van cediendo a ayudar. ¿Usted cree que si yo vuelvo allá otra vez, ella podría darme el servicio? No es una obligación, pero creo que sería demasiada ayuda para nosotros. Yo le digo que no la conozco realmente. Yo no sé quién es, ni cómo se llama, o si vive sola o no. Pero lo que sí le voy a recomendar, madre, es que olvide eso. Trate de buscar a otra persona porque es una mujer muy desagradable esa. No tiene educación y no creo que el señor permita que ella le haga lo que me hizo a mí, se lo haga a usted, porque no sería bueno eso. Bueno, pues está bien, mire, mil disculpas por lo que acaba de pasar. Yo lo mantendré al tanto, volveremos por aquí haciendo la visita y cuando yo lo necesite, pues yo trataré de buscarlo por aquí. ¿Vive cerca por aquí? Yo vivo en otra comunidad, vengo por aquí mucho de visita solamente. Ah, bueno, pues esperamos y cuando yo vuelva con las demás madres, usted esté por aquí, porque créame que me sirvió de mucha ayuda hoy y espero y también me siga sirviendo más adelante. Muchas gracias. En cualquier cosa que necesite, puede venir por aquí y preguntarle a cualquiera por Paul y le van a decir de una vez dónde yo vivo. Está bien, Paul, muchas gracias. El señor le bendiga. Gracias, amén, madre. Qué buena esa señora. No puede negar que es una sierva del señor. Amor mío, ¿dónde estás? Pero, ¿cómo que estás en el trabajo, amor? Si hoy es tu día libre. Ah, qué bueno. Pues mira, de hecho estoy cerca de tu trabajo. No gustaría que pase a verte unos minutos. Pero, ¿por qué, mi amor? Si siempre voy a llevarte comida y eso. Andas como muy extraño últimamente. Bueno, está bien, mi amor. Te veo en casa ahorita. Disfruta. Sí, claro, me imagino que sí. Bye, te amo. Iba a esperar a ver dónde él iba a llegar. Pero ya creo que este será su fin. Hola, ¿qué tal, señorita? No puede ser usted de nuevo. Ya me tiene cansada. Si no es usted, mándale otro tipo también, que estoy segura que fue su persona que lo mandó. No, tranquilícese. Esta vez no vine a lo mismo de ahorita. Vine ahora a hablarle del señor. Es que no me interesa que me hable de nadie. Si yo quiero saber del señor, busco el libro de la vida y lo leo. No tiene que usted venir a decirme nada. Me tiene muy cansada. Mejor lárguese de mi casa y no vuelva por aquí y vayas a molestar a otras personas. Pues creo que esto no se lo sabe y le será favorable que lo sepa. Déjeme por lo menos pasar a su casa, por favor. Y así hablamos. Es que no me interesa que usted pase a mi casa. Mejor lárguese de aquí y me deje en paz. Le dije que le quiero hablar del señor. ¿Qué está pasando aquí? Pues justamente de este señor quiero hablarle. ¿De ese señor? ¿De mi novio? ¿Por qué? ¿De mi novio? Pues de mi marido, de ese que está ahí, es mi marido. ¿Pero cómo así, amor? ¿De qué ella habla? No le hagas caso. Parece que hay un error. ¿Cómo una mujer así tú crees que pueda tener esposo? ¿Cómo tú te atreves a decir que tú no eres mi esposo, Víctor? Ah, y estabas en el trabajo. Te llamé hace unos minutos y me dijiste que estabas trabajando. Ese era el trabajo que tú tenías. Dime. Pero... Yo sabiendo que tú estás libre hoy. ¿Hasta dónde llegan tus mentiras? Dime. No puedo creer que seas tan descarado. Creo que hay una gran equivocación en este momento. Las cosas no son así, amor. Explícame, pero explícame entonces. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Víctor? Aquí no está pasando nada. Simplemente esta mujer se ha confundido conmigo. Y está diciendo que yo soy su esposo. Ah, tú no eres Víctor, el hijo de María, mi esposo. Tú no eres Víctor, dímelo. Pero qué descaro el tuyo. Recuerda que hoy es tu día libre. Yo me sé muy bien. Y claro, fui a tu trabajo y tú no estabas. Pero buen descarado que eso es lo que tú eres. Yo espero y tú te quedes con esta mujer. No sé qué cosa llamarle, porque para mi casa tú no vuelves. Así que mira, a ver, y para el trabajo también. Voy a ir ahora mismo a decir lo que tú te hiciste. Y estás despedido. Y no te quiero más en mi casa. Desde hoy soy soltera. Es más, que me voy a quedar con ella, porque no me siento para nada bien contigo. Puesto otra que lo hace mejor que tú. Espero y te aproveche. Ya verás que sí. Vamos para adentro, amor. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar conmigo? No lo creo. Me dijiste que no tenías a nadie. Me dijiste que era soltero. Y mira el show que vienen haciendo a mi casa. Una mujer tan decente como yo. Debí haber ido mejor antes de meterme contigo. Pero ni con ella, pero mucho menos conmigo. No, amor, pero las cosas no son así. Espera, espera.